¿Qué te voy a agarrar? ¿Dónde vas? ¡Plezzner! 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 Sos buen actor, ¿eh? Sos un buen actor. ¿Qué vas a inventar ahora? ¿Por qué no lo hablan con Plezzner? Pre... ¡Plezzner! Perdón. Aquí. ¿Están listos, chicos? Sí, sí. ¿Qué viniste para la película al Che Guevara? No, no, no. Para otro. Una película de afuera. Qué desgracia que es ser actor. Compartir todo el tiempo los lugares con esta gente. Presentándonos. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo por acá? Vine acá. Ah, vine al casting de la película. Ah, ¿sí? ¿El de McNulty? El de McNulty. Mira lo que es este pibe. Debe haber ganado en un año lo que yo gané en los últimos 10. Tenemos casi la misma edad. Ahí. Es. Que vida la de ustedes, ¿no? Una sonrisa con dientes. Dios, no sé. Hola, soy Julián Lamar. Tengo 33 años. Soy actor. Bueno, estoy muy contento de estar acá. Cari. Qué poca gana que tengo de ser alternativo. Vamos a hacer otra. Vamos a arrancar. Estoy afuera de todo. Estoy completamente afuera de todo. ¿Crees en la hipnosis? Estás en un desierto. Y estás solo. De golpe, un viento así muy, muy cálido te pega en la cara. Y empiezas a transpirar. Action. Like to kill every fucking thing who walks around me, now. No, tenés una pronunciación buenísima, ¿o no? No, no, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Estás bien?